Así, con una sonrisa de oreja a oreja, Mauro Gevgeossian retornó a los entrenamientos de Alianza Lima, luego de cumplir con su selección de Armenia para los duelos amistosos frente a Argelia y Alemania respectivamente. El equipo íntimo trabajó esta mañana en el Club Las Garzas y el Manchas, como afectuosamente lo llaman, se puso nuevamente a órdenes del profesor Guillermo Sanguinetti y su comando técnico. El armenio realizó labores de definición de cara a lo que será el duelo del próximo fin de semana ante un siempre complicado Real Garcilaso, afinando así la dinamita que lleva en los pies. Gevgeossian lleva en su cuenta personal ocho tantos en lo que va del año. Esperemos que ante los dirigidos por Freddy García se amplíe a más.